Entonces, me toca reflexionar, toda una vida en el Evangelio, nacida y criada en el Evangelio, casi me paren debajo de un banco de la iglesia, yo conozco a Dios, y todavía, yo estoy mirando, todavía yo estoy tratando a Dios como una estrada, me tocó reflexionar. Entonces, pregúntate tú, ¿será por eso que en esta área de mi vida estoy flaqueando? ¿Será por eso que no tengo una buena relación con tal y tal persona? ¿Será por eso que ando siempre en 10%, en 15% de batería, y busco conectarme en cada enchufla que encuentro, pidiendo oración, ora por mí, ora por mí, ora por mí? Oye, para tener esa unción del Espíritu Santo que tanto queremos, queremos que Dios nos use, yo sé, ustedes quieren que Dios nos use, yo quiero que Dios me use, en maneras grandes, a través de nosotros que levanten paralíticos, que salen enfermos, que nos use para profetizarle a alguien, para traer a alguien a los pies de Jesús que nos use, pero para tener esa unción, hay que pagar un precio, y ya no es como el más, el precio que hay que pagar para esa unción, está como la gasolina hoy en día, cada día está más, cada día está más caro, es que es verdad, es así, es así, ya no es lo mismo como antes, las tentaciones, las distracciones, las pruebas, son mucho más difíciles, mucho más grandes, que antes no eran, el precio que hay que pagar, es mucho, pero que bueno, ya, la palabra me dice que somos más que vencedores, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, que lindo que vale la pena servirle a Dios, pero procura no esperar tanto para hacerlo, ¿por qué esperamos tanto para tener esa relación con Dios que nos da inexplicable paz? nos llena de amor para el prójimo, podemos orar por esa gente de Ucrania, podemos orar por los niños, podemos orar y tenemos ese amor y esa pasión, solamente Dios nos da ese amor por el prójimo, aleluya, qué lindo es poder preguntarle a Dios para dónde ir, en decisiones grandes, en tu vida, o aún en decisiones sencillas, Señor, voy para la izquierda, voy para la derecha, y qué lindo es escuchar una cosa de tu espíritu, así como Moisés, aleluya, ¿por qué esperamos tanto para tener una vida tan linda, y gastamos el tiempo en otras cosas? Esto me preguntaba yo cuando veía, I can only imagine, y ya voy terminando, yo decía, tanto tiempo que el tiempo, aquellos que la vieron saben lo que me preguntaba, tanto el Padre como el Hijo, claro, Dios usa todo para su gloria, y tal vez sé que, también sé que tal vez alguien, nunca le habló a este Padre de la provisión, la paz y el amor que Dios da, así que este Padre dio lo que tenía, inseguridad, alcohol, violencia. Entonces yo me pregunto, yo me pregunto, ¿dónde estábamos tú? ¿Qué estábamos haciendo? ¿En dónde estábamos pasando el tiempo? Cuando este Padre necesitaba palabra, cuando este Hijo necesitaba palabra, para nosotros decirle que hay un Cristo que salva, ¿dónde estábamos tú y yo? Mientras hay muchos como este Padre, como este Hijo, lastimados, llenos de remordimientos, ¿dónde están los que anuncian las buenas noticias de seducción? ¿Por qué estamos tomando el tiempo como algo triviendo? Y estamos gastándolo en el tiempo. ¿Qué pasa? No sé tú, pero yo no quiero tener una relación de microondas con Dios. Una relación rápida y superficial. La comida en microondas, el microondas le quita nutriente. Eso es suficiente. Gracias a ti. Yo no quiero tener comida a microondas. La comida de olla, de sartén.